Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando canto, cuando oro Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando duermo, me levanto Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Dios me cuida a mí Cuando salgo de paseo Dios me cuida a mí 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 Dios me cuida a mí